Mota de la máscara, que antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso que hay el bote salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita es para...